¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡La mano fuerte, viejo! ¡Dele! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Dele! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Agáchase más! ¡Agáchate más! ¡Dele! ¡Ay, hermanito! ¡La mano más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No me las tires ahí donde yo estoy! ¡Dele! ¡Disculpe! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Siga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Te picó! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Esa es la pelota! ¡Esa es la pelota! ¡Dele! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que ya cambiamos de ejercicio! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Y entonces! ¡Agáchase más! ¡Agáchase más! ¡Vamos! ¡Démela! ¡Ay! ¿Por qué la soltás? ¿Por qué me soltás la pelota? ¡Vamos! ¡Por qué me soltás la pelota! ¡Dele! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien falta! ¡Tírame la pelota acá, por favor! ¡Vamos! ¡Siga! 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 ¡Vamos! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Siga! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¿La tiré yo? Bueno, vamos Vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge Vamos, dele, vamos Listo Listo, cambiamos de ejercicio ahora Arriba, dejémosla ahí Comenzamos de este mismo lado 10 minutos más